Siento mucho que tengas que estar aquí a mi lado, hasta parece que eres mi niñera. Las medicinas me van a hacer dormir y estarás libre. No seas tonta, estoy bien. Sobre mi... Siempre vuelvo al mismo tema, ¿verdad? Así es, pero yo sé que es muy difícil. No, solo quiero decir... ¿Y por qué tendría que sorprenderme tanto? Casi mueren por mi culpa, así que no vendrán a decirme... Ah, hola, ya saliste del hospital, qué bueno. Por lo menos lo intentaste, y ahora ya no lo volverás a intentar. ¡Kansu! Aquí estoy. Aún no estás dormida. Creo que la conversación con Lara nunca termina. ¿Algo pasó? No, no es nada. Voy a apagar la televisión. De todas formas, no la estaban viendo. Joven empresario atrapado en un tiroteo. Emir Sarrafoglu fue herido de bala en la entrada del club que administra. El empresario Yavuz es señalado como el responsable. No ha habido ninguna novedad sobre el estado de la televisión. El atentado mantiene conmocionada la vida nocturna de Estambul y nadie se ha pronunciado al respecto. Lo único que se sabe es que Emir Sarrafoglu fue intervenido de emergencia y que el principal sospechoso es el reconocido empresario Yavuzan Caktar, quien fue puesto en libertad después de rendir su declaración ante la policía. ¿Kansu? ¡Lara! A Emir le dispararon. ¿Qué? Lo acabo de ver en la televisión. Le dispararon. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Tengo que ir al hospital. ¡Kansu, no seas tonta! ¡Lara, no trates de detenerme! Está bien, solo espérame un minuto. No te vayas a ir. ¡No lo hagas, Kansu! ¡Ahora regreso! Tengo que salir. Cuídalo, por favor. No seas ridícula. ¡Ey! ¿Qué voy a hacer con él? ¡Te estoy hablando! ¿Qué tal? Kansu, ponte estos anteojos y espera aquí hasta que yo regrese, ¿sí? Voy a entrar, Lara. ¡Kansu, no seas tonta! Escucha, ya hice muchas tonterías, así que no me importa ser otra. ¿No recuerdas qué pasó en la puerta de su casa, Kansu? ¿No? ¿Necesito ser cruel para que lo entiendas? ¿No recuerdas lo que te dijo? ¿Y cómo se comportó contigo? No tienes que recordármelo, lo sé muy bien. Pues tal parece que no. Se nota que no te quieres cerca, Emir. ¿Y vas a entrar a verlo al hospital? Bien, entonces entra tú. Ustedes dos, ya sobrepasaron todos los límites. Así es. Sí, aquí está. No te preocupes. Está bien, nos vemos. Te lo diré una vez. No voy a repetirlo. No vas a volver a ver a Kansu. Mamá, no te pongas así. No soy una niña de cinco años. No puedes obligarme a hacer eso. Te lo advertí, hija. Si no hubieras actuado como una niña de cinco años, yo no tendría por qué exigirte que dejes de ver a Kansu. ¿Ahora me lo prohíbes? ¿Sabes que odio las prohibiciones? Alá, por favor, dame paciencia. Mira, voy a ser sincera contigo. Antes no querías para nada ver a Kansu. Y ahora es tu única amiga. Te la vives pegada a ella. ¿Y por qué? Por compasión. Quieres ayudarla, pero lo que te mueve es la lástima. Créeme, esto les hace daño a las dos. La psicóloga Tulín ha hablado. Ya no sigas. Esa amistad no es algo bueno. No es buena para ninguna. ¿Sabes para quién no es buena? No es buena para Sanem, madre. Pero ¿qué haré contigo, hija mía?